¡Dale con fuerza! ¡Alexander Izquierdo! Tú sabes, tú sabes Toca, toca con sentimiento ¡Así! Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas son cicatrices ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ayúdame a cerrar estas heridas Ayúdame a vivir esta princesa Ayúdame a olvidar las penas ¡Salud! 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 Y nos vamos a la Siza Peruana Huaraz Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas son cicatrices ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ayúdame a cerrar estas heridas Ayúdame a vivir esta tristeza Ahora, 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 ¿qué vas a hacer? Y hasta te mola, ¿qué vas a hacer? Compra pañales, compre el chupón Para el bebito, ¿qué van a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Y hasta te mola, ¿qué vas a hacer? Compra pañales, compre el chupón Para el bebito, ¿qué van a hacer? Y ese pasito, Victoriano Sánchez Lobby a Sacramento Siempre por Guantucán Yungay A mover la cintura Y mira cómo baila Reina Miriam Milagros Miguel Melvin Méndez Siempre por Yota Yungay Hermosura ¿Y dónde está tu cervecita? Sírvete lleno, sírvete lleno Para Agregados Sánchez Míndez Blog Venta de bloquetas y agregados ¿Qué nos dirás? ¡Pablito Sánchez! Así nomás tomás Por favor Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno ¡Salud, salud! Aquí viene más Toma servilladito Toma servilladito Gracias por ver el video.